Estados Unidos vuelve a despertar entre balas, un hecho que se está convirtiendo en algo cotidiano en la sociedad norteamericana, pero que en esta ocasión ocurrió en una base naval situada en Washington. La noticia se disparó con un tuit en horas de la mañana, que reportó un tiroteo en el edificio 197 de la base naval, que concluyó a las 8.20. La jefa de la policía de la capital norteamericana, Kathy Lanier, confirmó la muerte de 11 víctimas y uno de los tiradores. Asimismo, pidió a los habitantes de la zona que permanezcan en sus hogares mientras se busca a los otros dos posibles sospechosos del atentado, quienes se especula están armados y visten uniformes militares. La sede central de la base naval, donde ocurrieron los hechos, sirve de trabajo para 3.000 personas y se encuentra a 8 kilómetros de la Casa Blanca. En rueda de prensa, el presidente Barack Obama reprochó los actos como un hecho cobarde y que, aunque desconoce el motivo de los hechos, pidió que los autores sean llevados ante la justicia. Añadió que todos aquellos que fueron víctimas de este suceso son verdaderos patriotas. A pesar de que no se identificaba el tirador, las cadenas de NBC y CBS afirmaron que Rolly Chance había sido el autor de los hechos para minutos después retractarse ante el público. Todos están atentos a lo que puede haber generado el suceso y si capturan o no a los autores. Parece que la historia se repite.